equipo transformador, hay muchas cosas más por hacer, pero nosotros hoy, nuestro bendito país comienza nuevamente a abrazar un sueño, comienza a abrazar el sueño de los compañeros que están en esta nueva historia para nuestro país, de compañero Alberto, de la compañera Cristina. Y vamos a estar en ese esfuerzo de los argentinos y esto no es transformarlo en un acto político porque siempre dijimos en el lugar donde estábamos, nunca nos corrimos, con orgullo, en la buena y en la mala, siempre estuvimos con el compañero y la compañera, así que por ahí los que se han corrido tienen tiempo de volver porque la Argentina va a cambiar y va a brillar. A todos, muchísimas gracias por el aguante.